Beatriz, trabajadora en la Municipalidad de Beltrán, también en el contingente, vino a colaborar. Pero, ¿pudiste observar en el recorrido qué te pareció? Muy espectacular, muy guay. ¿Te llevás un buen recuerdo? Valioso, ¿no? ¿Algo en particular que quieras destacar? Me gustaron muchísimo los lugares, la atención de la gente, muy bien desarrollado todos los recorridos, la gente que está coordinando estos trabajos, la gente que está muy capacitada, que le han enseñado, está ubicado bien, muy bueno. Muchas gracias, Beatriz. Mientras conversábamos con eso, ustedes podían ver detrás de cámara la pista para skaters, donde vienen a practicar a gusto este deporte tan popular entre los jóvenes. También hay un apoyo a los jóvenes a sus gustos y a los deportes de riesgo que practican aquí en Tecnópolis.